¡Suscríbete al canal! Continúo recordando que si quieren asistir totalmente gratis al próximo concierto el día 29 en la iglesia de San Francisco por parte del gran guitarrista crezano Paco Cepero y además acompañado por Rancapino Hijo y también Samuel Serrano totalmente gratis dentro de las segundas veladas flamencas, lo sagrado y lo flamenco, pues lo tienen muy fácil. Nos tienen que enviar sus datos personales a la siguiente dirección de correo producción arroba hondajerez.com, producción arroba hondajerez.com, nos envían sus datos personales y entran directamente en el sorteo de entradas totalmente gratis para que puedan presenciar este gran concierto. Bueno, pues yo le he presentado hace tan solo unos minutos, antes de dar el repaso por los escaparates, a este gran artista de la ciudad que lleva... A él le ocurre prácticamente igual que a la reina Kitana, que lleva dentro de este difícil mundo prácticamente desde siendo un niño. Lola Flores, yo sé que en su vida artística significa porque la tiene muy presente y significa mucho, pero desde hace un tiempecito, él ha hecho un KitKat, al menos nosotros no hemos tenido presencia de este artista en los medios, porque según me ha comentado, quería hacer examen de conciencia, quería encontrarse a sí mismo. Y eso ha hecho, y de nuevo quiere emprender su carrera artística. Yo le presento a una persona que ustedes conocen de sobra y que conoce y que responde al nombre de Jesús Lidia Tomasa. Jesús, buenas noches. A ver, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo estás, corazón? Encantado de estar en tu casa, de verdad. Que es la tuya también, y tú lo sabes, además. Yo lo sé, además. Porque, oye, a ti esta casa te suena mucho, me ha venido tu infinidad de ocasiones. Y desde, es verdad, desde hace 20 años. Desde prácticamente cuando empezabas siendo un niño, como yo he dicho, ¿no? Sí, desde pequeñito estaba aquí. Y Jesús, yo he comentado que, porque también lo hemos estado hablando antes de entrar a la entrevista, que tú has necesitado un tiempecito de parón. Sí, de tranquilidad. De tranquilidad. ¿Por qué necesitabas tú esta tranquilidad? Porque son muchas cosas, pero yo creo que principalmente fue el ego. El ego me absorbió. Y yo tampoco soy muy comedido. No soy anarquista porque tampoco he sido muy usado por lo que quiero. Soy más idonista, ¿no? Pero ya el ego me hizo una capa que me quería que estaba en todos lados mi cumpleaños. Y entonces, ya te digo, no ha sido todo lo comedido que he tenido que hacer. Entonces, pues, he sufrido y lo he pasado mal ya conmigo mismo porque no me gustaba hacer los extremos. Uno no puede crecer, pues, bueno, mi experiencia es lo que llevo. Ni tan bueno ni tan malo. Creo que hay que estar en el centro, que al final, bueno y malo en la misma medida, lo que pasa que son los extremos. Yo creo que el punto está en el término medio. Claro. Ni un extremo ni el otro. O sea, sabemos que existe el blanco y, evidentemente, sabemos que existe el negro. Pero yo creo que la virtud está en conocer la gama de grises. Claro. Yo, no sé si recuerda, yo desde chico me consideraba activista, que hacía trabajos sociales, hacía cosas conmigo. Me acuerdo perfectamente. Si yo te he seguido. Te he seguido artísticamente y personalmente también. Claro. Después también tuve que dejar eso, terminé los estudios y eso, hice las prácticas de los trabajos sociales y demás. Y de eso, pues, lo mismo, ¿no? Porque me alfechó de una manera, pero me alfechó como que me llevaba a los problemas. Entonces, me cayó el pelo, me salió en 17, 18, 18, 18 años, así, de aleata. Entonces, yo entendí ahí unos 17, 18 años, hasta los 20, 21 años. Y ya me fui a Sevilla, a un tablao que había allí, que estaba viajada en la calle Rodo, de Curro Vélez, el Arenal. Es un tablao que tenía muy buenos artistas, muy buena gente. Y me fui allí a vivir a Sevilla. Y allí en Sevilla, imagínate, al principio, por Gloria Bendita, trabajaba todas las noches, pues, ordenado, tenía que estar perfecto para por la mañana, para cantar flamenco, que yo soy aficionadillo al flamenco, ¿sabes? Y allí la gente, pues, son muy correctas. Además, te dan el sitio como el que me estás dando tú. Llega allí, cualquier compañero te llama y te dice, mira, si quieres ir aquí, si vas allí. Te busca la vida fácil, ¿no? En sitios así como Granada, como en Barcelona, como en Madrid. Y para mí es fácil buscarme la vida, un mucho más difícil por aquí, no sé. Tú necesitabas salir de Jerez, ¿no, Jesús? Yo me he dado cuenta que tampoco está el conocimiento en salir de Jerez. Porque yo he estado en América, he estado en Irak, he estado en Japón, he estado en Estambul, he estado en todos lados. Y el conocimiento se adquiera fuera, pero la intuición está por dentro. Que conozco mucha gente que han viajado mucho y seguimos siendo igual de brutos. Por mucho viajado. Pero eso está también en la persona un poco, ¿no? Eso está también en la persona. A mí me encanta porque tengo inquietudes y siempre me ha gustado mucho. Yo siempre he disfrutado mucho. Por ejemplo, tengo un compadre, Juan Pirilla, que es quita el sentido, es un cantado de hecho de Granada, es abogado, es profesor en la universidad. Tiene muchos premios de las lámparas mineras. Como diría mi tío Ciselo, mi tío Ciselo le diría, eres aladino del premio que tiene de lámparas, ¿no? Pero es muy buena persona. Y con él sí, sí hago cosas. Hago cosas con gentecillas así de Fuerilla, de Granada. En Barcelona también tengo suerte que Luis Adame me mira bien y también voy al tablaíto de vez en cuando. Tengo allí un amiguito, el David Cerreduera. Y aquí, por ejemplo, están mis ídolos, por ejemplo, el Diego del Morao que me encanta. Hombre, ni más ni menos, hay que quitarse el sombrero con Diego. Claro, yo lo llamo y le digo, mira que es que llevo mucho tiempo sin trabajar. Me dice, bueno, vente, te haces tus dos letras, pero como hagas una pata a contratiempo, no cobras. O sea, que eso por delante. Como diciendo, como no estés comedido, como no... Pues yo lo conozco de Sico, me he criado con él. Hombre, claro, tú eres uno de los niños de Santiago toda la vida, Jesús. Yo creo que como parábamos en un banco, perdón, parábamos en un banco que era un pazo, entonces iban muchos coches, en cada coche iban tres o cuatro puntados, entonces no veía mucha gente. Yo creo que es un ciego más conocido, más que nada por estar ahí, por las fiestas que hacíamos. Porque, por ejemplo, yo, ya te digo, con 20 años trabajaba en Sevilla. Luego, el Diego Carrasco, que era otro de mis ídolos, ¿no? Que también trabajaba con él en el 2000, cuando iba Jorge Pardo, Carlos Benaventino de Gerardo. También he estado haciendo cosas con la Pastoria, he estado en todos los discos, en cuatro o cinco discos, en todos los principios de la gira. Y ya te digo, es que he empezado muchas giras, pero he terminado pocas, a lo mejor, ¿no? Bueno, ¿y cuánto tiempo has estado viviendo fuera en Sevilla? En Sevilla he estado varias temporadas, me pegué una temporada viviendo en Valencina, entre Giles y Valencina, por lo menos un año, y luego estuve por lo menos dos años viviendo en La Puerta a la Carne, allí en los tabladitos. ¿Y no echabas de menos eres, Jesús? Claro, no echabas de menos eres. Si como eres, no hay nada. Además, de verdad, totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Si como eres, no hay nada. ¿Y qué te impedía volver, Jesús? Me impedía volver porque no tengo posibilidad sin eres a buscarme la vida, claro. No soy un artista muy loca, tampoco, por mi forma de ser también, por mi actitud. No he tenido una buena actitud tampoco realmente, para qué, para decir, ni tampoco soy tan buen artista, nadie es indispensable. Pero tampoco he tenido mucha suerte en los artistas locas. ¿Tú me has visto a mí alguna vez en una zambomba loca o en Ervilla Marta? A mí no me llaman nadie de aquí, de eres. Luego tengo mucha suerte, por ejemplo, que a no ser me llaman Farruquito para reírse conmigo, para contarme cosas, y digo, ¿cómo los artistas han hecho tan grandes y con dos tonterías que yo digo? Mira, te voy a decir una cosa, Sule, a colación de lo que estás diciendo. Una de las preguntas que te voy a hacer es qué significa para ti, no las flores, ¿vale? Que tú la has tenido siempre y la tienes muy presente en tu vida artística. Es que me estás hablando y me estás recuerdo mucho a Lola, porque fíjate que Lola se decía de ella que ni cantaba ni bailaba, pero que no se la perdiese nadie. Yo creo que tú en ese sentido tienes mucho de ella, porque es que tú te subes a un escenario que Sule y los revolucionas todo. Yo cuando te he abajo no puedo, cuando ya, cuando subo me sale y no se explica. Pero además te sale con naturalidad. Claro, a lo menos como tú me dices, ponme hecho, digo, déjame ponerte los dedos, porque es que no me sale, no he ido nunca a una clase, ni a un conservatorio, he sido más de plazoleta, de lameda, de tocar. No toco, yo puedo meterlo en el bocátero realmente, tampoco digo que, eso es a lo que me refiero, yo tampoco me he esforzado, yo no puedo tener tampoco los mismos privilegios que tú, que te has esforzado en tu vida para mirar cómo estás. No, pero te digo una cosa, pero te digo una cosa. El esfuerzo, la perseverancia, la constancia y la actitud. Para mí, toda aquella persona que se sube a un escenario es artista, con lo cual merece todo el respeto del mundo. Sí, claro. Y tú llevas subiéndote en el escenario toda tu vida. Claro, en 93. O sea que para mí, al menos para mí, yo te considero artista. Yo no sé para los demás, pero para mí, yo te considero artista, porque además yo lo he dicho al principio y me reitero en ello, yo te he seguido prácticamente desde que tú empezabas siendo un niño. Claro, a mí cuando me dicen eso, dicen, porque a lo mejor me lo preguntan muchas veces, pero tú eres artista, digo, yo para mí un artista es el que es portador del arte, y es portador del arte, para mí... Pero que es que tú eres portador del arte, o sea, lo que tú haces es arte también. Claro. O tú crees o piensas eso de que cualquiera hace lo que tú. Yo pienso que no. Eso te sale a ti, te nace a ti por modo tú propio, por eso hay que valorarlo más. Te quiero decir, hay parte o un tanto por ciento del arte, a lo mejor elevado, que se puede aprender. Pero lo que se valora realmente es lo que te nace, y eso es lo que te ocurre a ti como artista. Eso no lo puedo explicar, ni lo puedo hablar yo, no lo puedo decir yo, solo lo puedes decir tú de tu boca, que eres fantástico diciéndolo. No, pero a ver, a mí me encanta la gente humilde, ¿vale? Pero esa gente que dice, no, es que yo no opino sobre mí, eso que lo diga el público, no perdona. Claro. A ver, te quiero decir. Y para mí humilde no es comer pan duro, a mí me encantan los lagostinos de Sanlúcar. Hombre, perdona, que por cierto, tú eso no lo has hecho al lado, tú no comes carne, pero lagostinos sí. Los lagostinos sí, claro, y yo solo el carne me como. Él me dice, ¿cuánto tiempo sin comer carne? Llevo por lo menos desde enero, desde enero dejé la carne, la carne. La carne, pero bueno, ¿qué daño te hacía la carne? Yo creo que cinco salsichas más malas que un porro. ¿Se puede decir eso hasta ahora? Sí, ya estamos en horario que los niños... Perdón, ve, eché mi forma, ya no soy comedido, lo siento. Que hay que ser natural. La verdad. Es que las salsichas engordan mucho. Claro, no, y ya, si ya, espero que piensen de mí, cada uno lo que quiera, ¿no? Desde que come carne, vi cacerías, vi cosas, vi animales, y me di cuenta que tienen muchas más memorias, lo único que les falta es hablar un poquito más que nosotros. Madre mía, qué reflexión tan acertada. ¿Qué reflexión tan acertada? Y si ya te digo lo último, que yo vi a mi madre Antonia, viéndose y estábamos charreados, y ya cuando ya no tenía conciencia, cuando ya el transportador cuerpo se quedó aquí, el arma, lo último fue, la última expresión de la cara era la misma, que era de un animal, muriéndose. Madre mía. No quiero con esto decir que yo sea mejor ni peor que nadie. Pero eso te marcó, ¿te marcó? Claro, mi amigo lo ve normal, vamos de casa. Y yo vi el coneo, matarlo, y vi la bocanada del coneo, y vi cómo se fue, y digo yo, no somos más importantes que una planta, ni con coneo, ni que para nada. No te quepas la menor, de todas formas, dicen que el mejor amigo del hombre y el que nunca te falla es un perro, fíjate. ¿Eso dicen? Fíjate. Jesús, yo estoy encantado contigo aquí, ¿eh? Yo podría estar con Jesús hablando las 24 horas del día, pero trae su guitarra y quiero que nos toque algo. Oh, entonces ya van a apagar la tele, ¿eh? Yo estoy encantado con el reencuentro con Jesús, pero yo creo que en definitiva todo Jerez, ¿vale? Está encantado con verte de nuevo en televisión. Además, bueno, todo Jerez y todo el mundo, porque en definitiva a través de internet nos ven en todo el mundo. Sí, es verdad. Así que... Haznos algo, ¿no, Jesús? Lo que tú me digas. Ya que me has dicho algo de Lola, yo hace una época que salieron hablando de Lola en la tele, a mí no me gusta, ¿no? Y ya hice una cancioncilla como yo, te me soy un poquillo... Lo voy a intentar hacer, ¿vale? Y el pasado murmura, y no es la voz de Hacienda. Y a Jerez le duele que destina querer. Y una estrella del milenio, persona con tanto genio. Y a pesar del sufrimiento, con el lucero del rock. Y un gitano le cantaba y al oído le decía, ¿quién te puso salvahora que poco te conocía? Soleada del nuevo mundo, que no tienen de qué hablar. ¿Ve entiendo lo que has vivido? Por un puñado de panes, tirando en la historia el río. Y tú lo que quieres que te coma, 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 tigre. Y tú lo que quieres que te coma, tigre. Que te coma, que te coma, tigre. Que te coma, que te coma, tigre. Y tú lo que quieres que te coma, tigre. Que te coma, que te coma, tigre. Que te coma, que te coma, tigre. Y tú lo que quieres que te coma, tigre. Que te coma, que te coma, tigre. Que te coma, que te coma, tigre. Dolores por los rincones, su cara tienes que ver La compadre se va a cantar, que no me tires indire, no me tires indire Que me tienes muy hartito, muy hartito ya de ti Ay, olé, ay, olé, ay, olé Que tienes la cara como un arco, sí Y que te cortes las venas del sueño Un pie por el bigote y el cuello por los pies Lo me tires indire y que te cortes las venas del sueño Un pie por el bigote y el cuello por los pies Ay, olé, ay, olé Y tú lo que quieres es que te coma el tigre Que te coma, que te coma el tigre Que te coma, que te coma el tigre Y tú lo que quieres es que te coma el tigre Que te coma, que te coma el tigre Que te coma, que te coma el tigre Y tú lo que quieres es que te coma el tigre Que te coma, que te coma el tigre Que te coma, que te coma el tigre Y tú lo que quieres es que te coma el tigre Que te coma, que te coma el tigre Que te coma, que te coma ¡Susquiero mucho, pero con Lola! ¡Mumote! 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 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, a ver, lo que yo le decía anteriormente, por favor, por favor, donde esté Jesule de la Tomasa, no se lo pierdan, si es todo un artista y un espectáculo. Jesule, fíjate, ¿tú con qué edad comienzas? Yo empezaría así en el 94, así ya jugaba yo a hacer versiones en el Diego Garrasco por Santiago con los niños. Vale, ¿con qué edad? ¿Qué edad tendría? Con unos 14. Luego tuve suerte y me llamó el maestro Antonio Orpipa, que es buenísimo. Ese, buenísimo. Ese, llegaba yo con dos de pulsaracha aquí, de pendiente, una creche y me decía, ¿tú quién eres? Cerca me tenían que ver con yo a mí todavía. ¿Tú qué te crees? ¿Tú quién eres? Los artistas ya pueden tener un role, a los teatros no se van ni con role ni con zapatos blancos. Con zapatos negros y pendientes sin tantas cosas. El trajecito, peinadito para atrás. Y más sencillo. Y más sencillo. Con ese igual, pero se ha empezado toda su gira de toda la época, 20 años más, pues yo en el 96 iba a tener, y lo adoro. Yo, mi primo Antonio desde aquí le mando un beso y a sus dos niños y a su niña grande. Que quitan el sentido. Y a mi prima Mercy, que quitan el sentido. Y a Mercedes, a Mercedes también. Que imagínate cómo son. Oye, pues con 14 años, ¿qué edad tienes ahora? Ahora yo soy de 60, tengo 36 y en octubre termino. Tú sabes que yo, lo he dicho en varias ocasiones, hablo de la charla contigo. Yo te he seguido toda la vida, ¿vale? De que eras un niño. Y ahora escuchándote, lo bueno que tú tienes, Jesule, es que no has perdido la esencia. No me digas eso, no me digas la alegría como me ha salido aquí. Sí, te lo digo en serio. O sea, porque, a ver, que yo no creo que estoy diciendo nada fuera de lo normal, viéndote. Me tordeo dentro del boquete y esas cosas así. Pero por eso eres tú. Es que si no serías equis. Pero, eh, eh, se rompió el molde contigo, Jesule. No me digas eso, Roel. Pero, si es que es cierto. Mira, tú ponte a pensar, Jesule. Y no nos vamos a ir por los cerros de humedad. Tú ponte a pensar. Aquí, en Geras de la Frontera, nos vamos a ceñir a pensar en Geras de la Frontera. Que aquí hay artistas para reclar, ¿eh? ¿Quién hace lo que tú? Uff. Nadie. No. Nadie, Jesule. Igual que tampoco nadie hace lo que tú, ni nadie hace lo del señor de la cámara, porque todos somos enuinos. No, pero claro, aquí hay muchos artistas. Y a ver, eh, esa fusión que ahora se lleva mucho de hace unos años aquí, el flamenco pop, ¿vale? Aquí, ¿cuántos artistas hay que hacen flamenco pop? Muchos. Muchos. Pero eso es muy difícil, claro. Muchos. Bueno, todo lo que tú quieras, pero lo hacen. Claro, sí. Muchos. Eh, ¿cuántos artistas hay aquí que hacen pop? Nada más. Muchos. ¿Cuántos hay que hacen rock? Muchos. Flamenco. Muchos. ¿Cuántos hay lo que hace Jesule de la Tomasa? Uno. Yo creo que tú, a ti lo que te hace falta, por qué humildad tienes, es un pelinada más, eh. Creértelo. Sí. Sí. ¿Más actitud, no? No, no, actitud no. Creerte que, oye, que tú, dentro de lo que haces, lo vales. Lo vales, Jesule. Por eso yo creo que, mmm, lo que he dicho, te lo tienes que creer. Oye, tú eres de los artistas que dicen, yo, si no me llaman, yo no voy a llamar a ninguna puerta. No, yo llamo... Porque dicen que el que no llora no va a dar. Yo soy capaz de ir llamado, por ejemplo, yo voy desde, desde un cursillo en Irak, yo he hecho un curso en Irak, en Valdá, y un concierto en Valdá, llamo a Israel López, Israel, yo me puedo llamar a la feria, y por ejemplo, no, al que sea, a todos los que lleven la feria, todos tienen su grupito, no me van a quitar nada, pero yo llamo a Israel López, voy a un tabanco que hay aquí, la feria, que si te puede pagar el hombre en pescado frito y en soco, porque el hombre no saca pa' más, pone pa' tres, y voy, yo llamo el que sea. Tú pescado frito sí, ¿no? Pescado frito sí. En tempura mejor. Es que él puede comer absolutamente todo, pero no comes carne, ¿vale? Pero verduras, pescado, gambas, lagostinos, bocas... Almejas, todo. No hay ningún tipo de problema. Bueno, pues yo creo que a partir de ahora, a trabajar y a seguir buscándose la vida. Yo tengo siempre ganas de eso, inquietudes de esto, y además, estoy lleno por dentro de una parte porque he vivido, esas vidas son muy intensas, entonces he vivido con una gente, cosas muy bonitas, cosas... y siempre lo malo parece que me ha pasado hace 20 años, por eso siempre pego otra vez, porque intento... Está bien, pero parece que nunca va a venir otra vez lo malo. De lo malo no me acuerdo. Pues eso es lo mejor. Nada más que me acuerdo de lo bueno. Yo siempre digo que hay que vivir el presente, Jesús, porque el pasado, pasado es. Eso ya no hay que echarle cuenta. Eso es la galería del móvil, las fotos del pasado. Eso es. Si te quedas ahí... El futuro es incierto, pero el futuro es incierto para todo el mundo, para ti. Hay que vivir el presente. Lo único que hiciste. Y tú en el presente te encuentras bien. Yo sí. Eres feliz. Yo sí, pero también creo que el futuro también te lo creas tú con tu mente, con tu imaginación, con lo que tú piensas, con lo que tú crees. Y como tú has dicho antes, yo no me creo en muchas cosas, pues mi futuro, ¿sabes qué te digo? Nunca lo tengo muy acentado. Pero no pienses mucho en el futuro. No, no pienso mucho. Te voy a decir por qué. No pienses mucho en el futuro y disfruta del presente. Claro, yo... Porque muchas veces proyectamos, proyectamos el futuro, lo que va a venir, lo que queda, lo que... Y no disfrutamos de lo que tenemos hoy en día. Yo para eso soy. Yo no tengo trampa. No tengo... Por lo tanto, por desgracia, una compañera. No tengo hijos. Tengo lo más grande del mundo, mi tesoro, que es mi madre. Que si no fuera por ella, realmente, yo no estaría aquí. Ni hubiera eso. Y muchas gracias a Dios. Si no fuera por Dios, que me tiene también en un mantito, también que estaría lo mío de otra forma. Y tienes lo que más, yo creo, que tienes que valorar internamente, Gesule, que ya mucho lo quisiéramos, que es el arte. Genial. Así que, Gesule, muchas gracias. Y a ti por venir aquí. Por venir al programa. Oye, que te digo lo mismo, que a las hermanas Masterchef, cuando tengamos ya preparado el plato de arriba... Hombre, por favor. Te vienes otro día, ¿eh? Además, con las hermanas Masterchef ha probado lo que traiga. Claro. Bueno, es que ella va a hacer una sección toda la semana de cocina. Claro. Así. Fíjense ustedes, ¿hay algo mejor que las hermanas Masterchef, Raquel y Virginia, estén cocinando a ritmo de la guitarra y de la voz de Gesule? A punto. Totalmente. Es para quitarse el sombrero y el sentido. Gesule, te quiero. Y yo, rabel mío. Quiero que de ahora en adelante tu vida vaya como vemos, que estás fantástico, que sigas trabajando, que te siga ganando la vida como tú eres. No pierdas tu esencia, que es lo que te he dicho antes, Gesule. Que Gesule siga siendo el mismo. Pero bueno, no coma carne, no pasa nada. Claro, pero con carne, ¿verdad? Las papas hacen papas, como me dice mamá, te pusieron los carnes. Con lo buenas que están las papas niñas, Gesule. Con lo buenas que están las papas. Y además que, a lo mejor, todos los peces saben distinto. Y todas las verduras y todos los potajes saben distinto. Las carnes saben todas iguales. Estas iguales, es verdad. La carne, si no come pollo, come ternera, come cerdo. Y si no, dices tú, bueno, para cambiarle el sabor le voy a poner un poquito de orégano. Es que estamos programados para casi todo. Todo está medido, es verdad. Claro. Es verdad. Yo tampoco soy anti-sistema ni nada porque no se puede cambiar el sistema ni cambiar el mundo, pero... Gesule, muchas gracias por todo. Nos vemos prontito, eh. Claro, nos vemos prontito. Nos vemos prontito. Gracias. El gran Gesule de la Tomasa. Eh... Cambiamos de asunto. Y, bueno, yo le iba a adelantar algo de lo que va a suceder en los próximos minutos en el programa de Robert. Pero, eh, si lo desvelo, a lo mejor hay alguien que dice, bueno, pues ve a ir corriendo a por un vasito de agua. No, no se mueven de ahí porque lo que viene a continuación es para quitarse también el sombrero. Antes, les dejo con unas imágenes pertenecientes al primer festival de tango sur que se celebró el pasado fin de semana en el Hotel Jerez. Entre este festival, además de bailar, pues se impartió un curso en torno a lo que es el mundo del tango. Atenciones. Cinco, seis, siete, ocho. Cueco al frente. La cabeza, el cuello. Adelante, bonito. CuentaAAF y cuenta gazные treinta. Cuenta Cuenta, 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 cuenta ¡Gracias! 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 Bueno, pues ahí teníamos esta clase impartida en torno a lo que es el mundo del tango. Fascinante. Eso ocurría el pasado cien de semana en el Hotel Jerez. Cambiamos totalmente de asunto. Y bueno, yo la verdad es que estoy encantado con este primer programa, el programa de Robert, porque además de traer a grandes artistas, son sobre todo amigos. Es lo que ocurre con el siguiente invitado. Bueno, el siguiente invitado que acaba de presentar una publicación el pasado jueves en los claustros de Santo Domingo. Y que responde al nombre Mis Historias del Ciclismo Jerezano. Hombre, yo de esta persona esperaba un libro de cualquier temática, pero un libro en torno al mundo del ciclismo. José María Castaño, buenas noches. Bienvenido al programa. Bien hallado, Robert. Por cierto, yo estoy contigo con tu presencia en el programa. Estoy más que contento porque no eres muy asiduo a venir por estos lares, Pepe. No, la verdad que no, porque yo claramente cuando acudo a vosotros, que después de acudir a vosotros, vengo en auxilio, me ayuda a presentar, como en este caso, alguna publicación, que como bien sabéis, no está más que dedicada al tema de nuestra asociación. Y por eso entonces ya pierdo un poquito el pudor, pierdo un poquito el respeto a tanto pedir. Y me acerco a esta casa, que es que es la mía, y la que tengo es tantos amigos y tantos entrañables amigos. La verdad que sí. Y lógicamente con esa tranquilidad vengo hoy a estar con vosotros. Yo voy a aprovechar la coyuntura, ya que estás con nosotros, Pepe, para enviar un fortísimo abrazo a alguien que yo quiero como algo mío, que es nuestro amigo, primero amigo, y luego compañero, José María Castaño, que tantísimos años lleva en esta casa con los Caminos del Cante. Te queremos un montón. Y que sean por muchos más, ¿eh? Esperemos. Enhorabuena por este hijo, ¿eh? Que tienes que... Hay que quitarse el sombrero con él. Hombre, a ver, Pepe, de tal palo, tal astilla. Te quiero decir. No, no, yo lo que pasa es que yo siempre me he sentido muy afortunado, porque acerté casándome con la esposa que tengo hace, va a ser 50 años. ¿Bodas de oro? Sí. ¿Bodas de oro? Si Dios quiere el próximo año, igual celebramos las bodas de oro. Y que tengo tres hijos que son la riqueza que tengo. Yo digo que tengo dos riquezas muy importantes, que son mi familia y mis amigos. Totalmente. Porque hay mucha gente que dudan de la amistad, de la amistad, no sé cuál. Y yo soy un tío que confía en los amigos. Y lo que no pretendo nunca es que yo sea el que falle. Y los que soamos amigos de verdad. Qué bonita reflexión esa. Nos tenemos que quedar mucho con esa reflexión, ¿eh, Pepe? Sí, sí, sí. Muchas veces cuando mis hijos más pequeños me han ido, porque los niños me han dicho que tengo... ¿Y tú qué has dicho? ¿Tú qué me has respondido? ¿Tú cómo estás? ¿No eres culpable tú de que hayas provocado estas circunstancias? Pírate el guante y después critícalos de enfrente. Madre mía. Qué cosa más acertada. Mis historias del ciclismo erezano. Pepe, ¿qué nos quieres enseñar en esta publicación? Pues mira, en realidad... La pela. Ni más ni menos, ¿no? La pela. Yo digo que no sé que estaba en absoluto, y menos ahora. Pero yo, donde haya dinero, allí estoy yo. Entonces, aparte de que, lógicamente, se han sorprendido muchísimas personas que me conocen. Pero que yo no cuento mi vida generalmente. Yo soy más preocupante de la vida de los demás. No de su vida interior, sino de lo que la vida le otorga, que de otra cosa. Entonces, yo no voy contando esas cosas. Pero yo, donde estoy en cuenta, que empecé a montar bicicleta el año 56. ¿Antes de ayer, Pepe? Antes de ayer. Antes de ayer. Y te quedas hoy y domingo. O sea, tú, cuando estaba yo viajando por Europa y por España, llevando el tema social de la peluquería española, pues yo lo he dedicado exclusivamente a hacer kilómetros. Y yo me creo que he sido pionero del cicloturismo, no del ciclismo. Porque el ciclismo hay que, en Jerez, hay que dividirlo en dos partes. Que son los neoprofesionales, aficionados, que garcía en carrera de bicicleta, y aquel que pasea con la bicicleta y va descubriendo algo tan importante como es el paisaje, el mareo. Y esos paisajes que tenemos en nuestra provincia. Tú vas andando en coche y apenas descubres lo que tienes alrededor. Entonces, eso ha provocado de que yo, cada domingo, a mi grupo, le decía, Hoy vamos a ir a Ibarbín, hoy vamos a ir al Valle de... al Arco de los Gerones, o vamos a ir al Pedroso, vamos a ir... Entonces, siempre buscaba un lugar que nunca se repitiese. Y eso nos ha hecho recorrer toda la provincia de Cádiz, dándole los pedales. Algo que, insisto, ha habido muchas personas, incluso amigos, que no se pensaban de que yo era ciclista. Pues que, a ver, lo he dicho al comienzo de tu presentación, Pepe. Yo, a ver, de Pepe Castaño podía imaginar un libro escrito de cualquier temática, pero en torno al mundo del ciclismo me ha sorprendido. Sí, no, pero aparte de eso, Robert, por cierto, José María, ahí en ese tiempo, estaba federado en un club ciclista que llevaba mi querido amigo y admirado, Pepe Bullón. Entonces, él estaba federado oficialmente en la Española a través de Pepe. Pero lo que yo te digo es que yo lo que siempre he intentado por todos los medios es llevar al ánimo del grupo esa filosofía muy especial de la amistad, de los afectos, y de disfrutar de lo que es un deporte, de esas características. De hecho, en la portada del libro, que ya hemos mostrado, la vamos a ver de nuevo, apareces tú con José María. Sí, pero yo soy un poquito más jovencito ahí. Tú sigues igual de bien. Entonces, María ha hecho un pacto con el diablo, como se suele decir, ¿eh? No, yo he hecho un pacto con el horroroso, ¿eh? Cuidado, hombre. Que eso también es bueno para la salud. Hombre, por supuesto. Eso es lo que me dan que entrar en barriga. Además de verdad. Pepe, nos has comentado qué muestras en el libro y con qué pretensión, con qué objetivo has hecho el libro. No, mira, el libro está escrito desde hace mucho tiempo. Yo, o sea, lo escribí, terminé de escribirlo en el 2004. Lo que pasa es que lo he dejado ahí y ahora, cuando se ha presentado la oportunidad, me he decidido. Y la oportunidad se la debo a Juan Velarde y al Club Ciclista Gerezano. Que cuando se ha enterado que yo he decidido no montarme más en bicicleta, pues resulta de que ellos me quieren hacer una marcha ciclo-deportiva turística. El día 1 de octubre, fecha muy histórica, y me la han dedicado la prueba. Entonces, cuando Juan me ha convencido de que íbamos a hacer la prueba, yo enseguida empiezo a correr con la mente. Y digo, pues es el momento de presentar el libro. ¿Por qué? Porque el libro tiene otra pretensión que buscar dinero. Esa es la realidad, buscar dinero. Y entonces, a la vez de presentar el libro, le pedí a Juan Velarde, que ha sido el mamate de la historia, que me dejara rifar mi bicicleta. Aunque ya digo, no pensaba cogerla más. Digo, rifio la bicicleta y la pongo a una cantidad muy moderada, pequeñita, para que puedan las demás personas que tengan allí, que generalmente son modestas como yo, el que pudieran beneficiarse de esa bicicleta, que no es que sea una carbono del último modelo, pero una bicicleta sin nada. Sí, pero hombre, sentimentalmente tiene un gran valor para ti. Sí, y entonces todo eso lo metí en la presentación del día 21, sección del cartel de la marcha, presentación del libro y rifa de la bicicleta. Y claro, yo hay cuentos, especialmente, que es lo que tú me querías preguntar, que es mi vivencia en la bicicleta, porque yo no solamente he sido persona que me ha gustado el deporte del cicloturismo, sino que además que lo he vivido. Vivido porque, primeramente, entre cuatro o cinco personas, inolvidables, a las cuales te dedicas el libro, Pepe Domínguez Paso, no sé si tú recordarás, Pepe Domínguez, que era ciclista neoprofesional. No lo recuerdo. Paco Domínguez y Guadalzara fundamos la peña Agrupación Ciclista Jerez en el año 61-62, que fue la segunda agrupación más antigua de Andalucía. Y realizamos 23 vueltas a la provincia de Cádiz. Nada más y nada más. 23 años haciendo la vuelta ciclista a la provincia de Cádiz. Tenían tres ciudades de duración. La primera era la costa, después el interior y después hacíamos la sierra. Y entonces, de ahí viene mucho. Aparte, después, de que mi relación con mi consuegro, Pepe Domínguez Valle, me hizo estar en contacto con el presidente de Unipublic, que era Enrique Franco, que organizaba la Vuelta de Ciclista a España. Y las cinco veces que vinieron la Vuelta de Ciclista a España, ellos contaron con mi concurso. Se llamaba Relaciones Públicas, temas y tal. Y entonces, claro, viví la Vuelta de Ciclista a España muy de cerca. Y eso es un poco lo que cuento ahí, aparte de la historia, de cómo la primera bicicleta que llegó a España en el año 1890, entre 70 y 90, lo trajo Don Pedro González y de Soto, el hijo del fundador de la bodega de González Pías. Si habéis ido a González Pías, ¿habéis visto dos bicicletas que hay allí? Bueno, dos bicicletas. Sí, sí, sí. Y esa fue la primera bicicleta que llegó a España. Pues, Pepe, no cuente más nada, porque lo que queremos es que lo descubran todos ustedes a través del libro, haciéndose con él. Para terminar, Pepe, ¿dónde podemos conseguir el libro? Pues mira, ahora mismo prácticamente está agotado. ¿Está agotado? Sí. Gracias a Dios, aparecieron muchos aficionados a la bicicleta, ha habido muchos amigos que han querido tenerlo por el gusto de tener una cosa ahí y colaborar, lógicamente, con lo que hacía Rafael Bellido. Y ahora pues estoy haciendo una nueva tirada, pequeña nueva tirada, porque los libros prácticamente hay que colocarlos, no se vende a veces. Digo que a los veces les cueste el trabajo venderlos, contra más un libro de un neófito como yo, que soy un simple aficionado. Todo lo que quieras, ser aficionado. Pepe, pero cuentas historias que son. Estoy pendiente y le agradezco esa pregunta, Robert, porque en la calle Arco, en la copistería 13 de la calle Arco, me están haciendo una serie de libros nuevos y la persona que quiera de inmediato puede ir allí y cargarlo se lo hará rápidamente. Perfecto. Y ahí nos vale muy barato, ¿eh? Lo digo porque lo que quiero es que la gente participe. Vale, y que no nos rasquemos mucho el bolsillo. No, no, no. Que además eres solidario hasta en eso, Pepe. No, lo que pasa es que la gente ya me ven y me temen. ¿Qué me está escribiendo ahora? Digo, mientras que no escriben los cuantos de noro y tiran para adelante. Exactamente. Pues ya lo saben todos ustedes. Mis historias del ciclismo jerezano es la última publicación que he presentado el pasado jueves en Los Claustros de Santo Domingo. Nuestro buen amigo Pepe Castaño. Pepe, muchas gracias. Que yo quiero agradecerlo bien más a ti, particularmente, y a esta ex Santa Casa, que el apoyo es gratuito. Ese siempre lo tiene. Si para eso... No, pero... Pepe, yo digo... A ver, los amigos para qué estamos. Para lo bueno, para lo regular y para lo no tan bueno. Pero cuando tú estás cansado como yo, ya es otra cosa. Ahí prima la amistad. Y para eso estamos. Yo con esa tranquilidad te he dicho antes lo de que yo tengo dos fortunas. Es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, no quiero abusar de ella, pero tengo que disfrutarla. No, sí, abusa. Si se tiene que abusar, para eso estamos. Pepe, muchas gracias. Gracias a ti, Robert. Muchas gracias por venir al programa. Nos tenemos que despedir. No hay tiempo para más, pero ya saben que les emplazo para mañana. A partir de las 10 de la noche, tienen una cita con este espacio. El programa de Robert. Buenas noches y hasta mañana. Pues lo que queda es ser felices. Sean felices. Gracias. 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 Gracias.